El evento se llama Juventud, Música y Verano En la actividad vamos a estar con bandas en vivo, clases de Zumba, Hip Hop Vamos a hacer una batalla también abierta de danzas urbanas Organizados por justamente los alumnos del taller de verano Que se realiza en la fábrica Bueno, también vamos a tener un espacio de arte kit Y bueno, la idea es pasar una linda tarde en familia Una tarde con los jóvenes que visitan el bañario Y bueno, la idea es continuar estas actividades durante todo el verano en diferentes bañarios ¿Notan que es necesario este tipo de actividades? Es necesario también para acercar a los jóvenes las propuestas que tenemos desde la Casa de la Juventud Además del evento también vamos a estar ofreciendo toda la oferta que tenemos desde la Casa de la Juventud Junto con también en la fábrica.joven Que los jóvenes empiezan a conocer lo que se viene ahora en marzo Que se empiezan a abrir los cursos de oficio, la escuela de idiomas También actividades de ciclos de cine, ciclos de debate en la Casa de la Juventud Y bueno, también es pasar una tarde de diversión sana La idea es justamente que los jóvenes empiecen a ver que no solamente se puede uno divertir con consumos de alcohol Sino también que la diversión sana es la mejor opción a la hora de ir a un evento A escuchar música, baile, a divertirse ¿Notan que más jóvenes están llegando a la fábrica con los cursos que brindan? Tenemos una gran cantidad de jóvenes, bueno, tenemos más sobre todo la parte de los cursos digitales Los talleres digitales con una gran presencia de jóvenes Alrededor, por ejemplo, de 40 a 50 alumnos tenemos en diseño de videojuegos Social media, organización de eventos también, tenemos mucha convocatoria Justamente estamos realizando como organización de eventos Ayer en el desfile de Don Bernucci vinieron los alumnos a hacer actividades prácticas Hacen actividades prácticas, por ejemplo, en la parte de agasajos, desayunos Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la convocatoria es muy importante Recordemos el día y el horario de esta actividad en el Fantasio Es el próximo viernes 24 a las 15 horas, bueno, en el Mañana del Fantasio Lo esperamos a todos para pasar una tarde en familia Y bueno, a escuchar un poco de música y baile